Año 1828 Muerte al gaucho se ha escuchado en boca del unitario y el primero de diciembre con la valla a la cabeza del gobierno se apropiaron cometiendo una bajeza. El gobernador Dorrego de los úsares rodeado por ese hacha y escribano se vio solo y traicionado por no seguir los consejos que Rosa le había dado. Ahora la ciudad entera gime ante el crimen de la valla. Reza el pueblo por Dorrego y no hay nadie que lo acalle. Su muerte se va trovando por el campo y por las calles. Cielito y cielo nublado por la muerte de Dorrego enlútense en la provincia, lloren cantando este cielo. Las carretas que trujeron al cielito de Santa Fe dejaron amargos versos para volverse después. Y sonido en las bordonas fue una cruz entre las primas y de noche como augurio se adentró en la pulpería. En los campos de Navarro En los campos de Navarro Porque el destino ha querido A muerto Manuel Dorrego Por la valla es fusilado El cielo fue su testigo Los cielitos son prohibidos por una orden del gobierno que le llama subversivo a ese popular lamento. Sus cantores entre tanto son puestos encarcelados Ya tardes porque han volado Las coplas en pos del viento Padrecitos de los pobres Muertos por los unitarios En las cámaras redoblen Y se recen en mi rosario Recordando tu calvario No lejos los montoneros Pa' la guerra se aperciben El vengador de Dorrego Será Juan Manuel de Rosas Que a López tiene diario Ya don Facundo Quiroga Se apresta con sus riojanos Dijo al tigre de los llanos Que colgando de una soga Se han de ver los unitarios Corazones afligidos Por la muerte de Dorrego Ya escucharán en sus latidos Toda rabia, todo fuego En medio del enemigo Gracias por ver el video